También otro trauma del que les quiero platicar es, yo no sé si es ustedes, pero yo me quedé traumado cuando me hacían exámenes en la escuela, sí recuerdo cuando se les hacían los exámenes en la escuela, era un problema hacer exámenes en la escuela, a mí se me olvidaba todo, me decían exámenes y se me olvidaba todo lo que había aprendido, ¿sabes más? ¡Examen sorpresa! Saquen una hoja y pónganle su nombre, yo, no mames, ¿yo cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo, cabrón? Y es que de verdad, o sea, hay exámenes de la vida cotidiana, güey, que también, güey, te vuelves un pendejo, cabrón. O sea, por ejemplo, me dicen, examen de manejo, chingues, señora en camioneta, güey, luego, luego, ya no sé ni qué pedo, güey, es que de verdad, perdón, señora, si hay señores que tengan camioneta aquí, pero qué pedo con ustedes, muchachos, o sea, güey, van manejando, cabrón, y se les cierran, cabrón al pinche mueble, güey, y lo único que hacen es, oh, perdón, perdón, güey, como si ahora, güey, ahora con el pinche jiji, güey, solucionan todos los pedos, güey, de verdad, pones una cosa bien culera en Facebook, jiji, ya, ¿no? Por ejemplo, mi mujer, güey, lo tenía en WhatsApp, cabrón, o sea, nos agarramos una discusión, porque empezó así de, le pegué a la camioneta, jiji, jiji, y yo le contesté, ¿no? Bueno, pues para arreglarla va a salir de tu gasto, jiji, jiji, y me sale con otra, ah, pues ese dinero estaba destinado para tu regalo de cumpleaños, jiji, jiji, y yo le puse, le puse, porque soy muy cabrón, güey, o sea, a ver, pues entonces me la voy a pasar con mis amigos, jiji, jiji, y me revira, pues entonces no coges en un mes, jiji, jiji, y ahí ya sabes que perdiste, no te queda más que poner al changuito así.